Paró que en la infinitud Ay, ay Y el cielo transparente Forman su ala Y el cielo transparente Forman su ala Y al cantar de la aurora Ella se Ven He bailado Señor San Amaro De tierra y de palo Señor San Amaro Pariente del Alamo Ay, Señor San Benito Sacrista en el vino Pequeñillo y retinto Ay, San Benito Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo Arruca Mi gloria Es verte bailar Báilame, Manuela Tira al aire Tú a tus penas Corta pronto Las cadenas Y orviato Sin razón Mira aquel cariño Que te tuve desde niña Yo te quiero más que a nadie De este mundo De ti Para ti Amin Amin Cate De ti Y ya no hay, hermano, que no podrá Ahí tiene mi niño un balcón Y enfrente del sol que sale Tiene mi niño un balcón Sale el sol y salen mis niños Sale, sale mi niño y el sol Sale, sale el sol, sale mi niño Sale, sale mi niño y el sol Mi prima la cardaora Mi prima la cardaora Mi prima la cardaora Mi prima la cardaora La carita se tapaba Como si fuera una borralla Y con el garay, garay, garay Y con la más graciosa que pasa Te caes ahí de la hambre que la vamos a sentir Que mi ruta que gracia Que mi ruta que trae Pero que mi ruta que altura Tiene este país Por debajo del agua Te busco el pelo Por debajo del agua Pero no llego Por debajo del agua De tu cintura Tú me llamas arriba Para que suba Para que suba el aire Y de tu mirada Mi corazón se enciende Y luego se apaga